Otra canción, como no, para lo que me hicieron falta esta noche, mis amigazos, Álvaro y Sergio, son los que vienen aquí a echar el karaoke cada fin de semana, pero también están encerrados por allá, no pueden salir. Bueno, para Sergio, para su esposa Tere, para Álvaro, para mi cuñada Isabel, para el barrito, no solo ahí para mis colegas, mis grandes amigos de la infancia, para los fans, para Ramiro, el popular Villa, para Trini, Adán, el taco para allá, para Eva, para San Diego, para mi hermano Jesús, que también fue integrante de los fans y Grupo.3, ahí estuvimos últimamente, Grupo.3. Vamos a ver otra canción, pues, salud para Sergio, pues, para mis compañeros, para, para, allá para Phoenix, Arizona, para mi hermana, Vero. Está sufriendo también, porque no está trabajando, pero le están pagando. Qué malo, ¿verdad? Ok, vamos a seguir, pues, vamos a ver otra canción, como no. Tengo terminada la barra esperando en el puerto Tiene que existir un lugar para nuestro amor Sin envidia, sin maldad, tanto desconsuelo Puede que lo encuentre allá, en el otro lado del sol Vamos de viaje, prepara el equipo, que no hay tiempo ya Y al despertar, la nueva luz nos guiará Al mar azul, abriendo camino Dase mucha prisa, que el soplo de la brisa vendrá a buscar Y se llevará al amanecer Nuestro amor al otro lado del sol Ya no queda nada en el mundo que nos haga dudando Vamos a conservar el amor Y el mejor marcial No nos hace falta la gente ni vivir a su lado Tómame la mano y duerme Y no lo pienses más Abriendo camino Vámonos de viaje Prepárenos mi paque Que no hay tiempo ya Y al despertar Quiero encontrarte a mi lado Y no separarnos Nunca jamás Abriendo camino Abriendo camino Vámonos mi paque No tenía que preparar El equipo, que no hay tiempo ya Y al despertar La nueva luz Nos guiará Al mar azul Abriendo camino Dase mucha prisa Que el soplo de la brisa vendrá a buscar Y se llevará Y se llevará Al amanecer Nuestro amor al otro lado del sol Al otro lado del sol Un saludo para el primo Carlos Por ahí en San Luis, Arizona Para su esposa Que no ha salido de viaje Pero ahora están encerrados Y vamos a seguir adelante con más Ahora que estamos aquí Encerraditos Un saludo por aquí Para mi asistente El asistente de tantos y tantos videos Que tenemos por ahí En el YouTube Ahí si quieren meterse ahí En el YouTube Están Ramón 57 Nomás le ponen así Ramón 57 Ahí estamos en el YouTube Para que miren todos los videos De los fanis Y de luego punto 3 Vamos a hacer una pausita